Así que si van a subir las fotos O nos etiqueta O hace check in como que estuvo aquí con nosotros Y seguimos creando esta comunidad Y para entonces presentar a la persona Que va a estar a cargo de todo lo que va a acontecer En la próxima hora Vamos a recibir con un fuerte aplauso Al señor Benjamín Angelina Muchas gracias El libro que nosotros vamos a presentar en el día de hoy Es un libro escrito por el Dr. Charles McWilliams El Dr. Charles McWilliams Es doctor principalmente eclesiástico De la medicina natural O lo que se llama la medicina de la esperanza Que hace trabajo misionero A través de todo el mundo Y tiene una práctica médica Bastante extensa A través del camino Él reside en la isla de Nevis De alrededor de 7000 habitantes Que tiene Nevis Más de la mitad Son pacientes de Nevis Independientemente de que está certificado Por todas las autoridades allá Y trabaja igualmente como consultor En todo lo que tiene que ver Con la medicina natural No solamente en Nevis Pero en Sanquins Igualmente La esposa de él La esposa de él Ella es enfermera graduada de profesión Y viaja últimamente A través del mundo con él Tiene dos hijas Ambas Graduadas de medicina Y ambas practican la medicina En los Estados Unidos Y ha sido caballero De los hospitalarios Por más de 30 años Cuando yo hablo de los hospitalarios Es que el más alto Me oye bien Me oye bien Que cuando yo le hablo de los hospitalarios Quiero informarle que Esta es una orden Que viene desde la época De las cruzadas Estaba el grupo de los templarios Y los hospitalarios Ese grupo Eventualmente llegaron a Malta Y en la isla de Malta Tenían un hospital En la cual habían sobre 10.000 Camas Y en esa época Llegó nuestro querido amigo En la cual el duro aparte Se dio cuenta de las riquezas Que estas personas tenían Invadió a Malta Y de ahí surgieron Varios comunes El grupo que se fue Con la iglesia católica Que son los que hoy en día Llamamos los caballeros De la cruz de Malta Otros que se fueron a Inglaterra Que son los de la orden de St. John Las ambulancias todavía ya Llevan el nombre De la orden de St. John Otros a Australia Otros a Estados Unidos Y la mayoría Se fueron hacia Rusia Bajo el respaldo Del gobierno ruso Ya que son los hospitalarios Ortodoxos A ese grupo A ese grupo Es que nosotros Pertenecemos Y ese fue el grupo Que nos hizo a nosotros Caballeros De la cruz Y fue la Catedral De Nueva York La Catedral La cruza Ortonosa En la primera convención Que tuvimos Que tuvieron ellos A que nosotros asistimos Nos permitieron dirigirnos Y ahí fue el otro Pedimos que se nos concediera El poder establecer A nivel mundial Una orden Bajo los hospitalarios Pero una orden Médica Principalmente Para hacer el trabajo Que originalmente Los hospitalarios Hacían Durante las cruzadas El primer libro Que se escribió Fue este que tengo aquí Que es la historia completa De los hospitalarios Y luego pues A través de La librería Que se lo pueden hacer Llegar ustedes Pero el doctor McWilliams Ya ha escrito Más de 10 o 11 libros Todos sobre distintos temas Que tienen que ver Principalmente Con Los hospitalarios Con las distintas Órdenes La orden de Samuel La orden de Santiago La orden de San Lázaro Y todo lo demás Recientemente pues Terminó Dos libros Uno No lo tenemos Todavía disponible Que es la historia De la isla De Nevis Y eso es una cosa Interesante Porque Muy pocas personas Saben Que La isla de Nevis Cuando fue Invadido Conquistada Como quieran llamarlo Que los conquistadores Que llegaron allí La mayoría La mayoría de ellos Pertenecían A la orden de Samuel Ahora Él está escribiendo La historia Sobre Boronquén Porque aquí Al revés De Nevis La mayor parte De los que llegaron Eran de la orden De Santiago Tal vez sea La razón Por la cual Pues tenemos Tantos Santiago Aquí Puerto Rico La historia De Los caballeros Princesas Y piratas Surge Porque prácticamente Todo el mundo Ve A esas personas A esos individuos Como Marchores Bandidos Pillos Sin embargo Cuando se estudia La historia Se da cuenta Uno Que la mayor parte De ellos Pertenecían A órdenes religiosas Tenían sus propios Códigos Cuando Robaban algo O Tenían algo Siempre Era dirigido Hacia Una población O hacia Una nación Y este libro Lo que hace Es decir Más allá De esas Tradiciones Y traer A la luz Las verdaderas Historias De estos príncipes O estos caballeros Y de la labor Que ellos hacían De hecho La historia De la colonización De las Antillas Si no hubiera sido Por este grupo De caballeros Pues nunca Se hubiera podido Realizar O sea que Prácticamente Son ellos Quienes se encargan De la colonización Completa De las Antillas En aquella época También había Mucha intriga Política Y No saben Que Gran parte Del crecimiento De los imperios Tanto americanos Como Inglés Se debió A la contribución Que estas personas Pudieron hacer A Europa El libro Entre las cosas Que hace Es Que trata Cada uno De los distintos Personajes Su historia Completa La importancia Que tuvo La iglesia En estos movimientos Porque uno piensa De que la iglesia Se mantuvo Todo el tiempo Fuera Que cuando hablaban De X forzario Que eso no tenía Nada que ver Con la iglesia Era todo lo contrario La iglesia Estaba Detrás De esos consarios Esa es básicamente La historia Que tenemos En este libro En la historia Del desarrollo De la española En los tiempos De Después del descubrimiento En que los diferentes imperios Ocupaban Estas islas Se creó Era una colonia española Total La isla de Santo Domingo O Haití Era el nombre original De la isla Se crearon Ciudades y colonias En la parte norte Lo que hoy es Puerto Plata Lo que hoy es Cabo Haitiano Lo que hoy es La citadera Pero Comenzaron A ser atacados Por Por Salios Porque Solamente Usted habla de piratas Pero También había Un grupo Que eran Corsarios Sí, correcto Esos corsarios Pues tenían El mismo Modus operandi Que los Piratas Y comenzaron Esas familias A desplazarse Por su seguridad De la costa Y en última instancia El gobierno español O imperio español Decidió Traerlos Hacia el sur Y centro De la isla Y permitieron Dejar despoblado La parte de la costa Desde Puerto Plata Hasta Cabo Haitiano Instalándose En ella Entonces Como centro De sus operaciones Piratas Y corsarios Y ahí crearon Familias Pueblos Que son los Originarios De esos sectores Por eso Desde Puerto Plata Hacia Montecristi Y desde San Petrí Hasta Cabo Haitiano Hay muchas Descendencias De esos corsarios Y muchos Apellidos Que se mantienen En el libro Considera también A esos corsarios Como parte Del análisis Diráctico del Misa Los corsarios Normalmente Se describían Como De flores Personas Que Los mismos Naciones Nombraron Mientras Que el pirata No lo consideraban Como que esa nación Lo había nombrado Sin embargo El fin Resultaba Ser el mismo En este libro No se discute Esa parte De la República Dominicana Al igual que No entramos En lo de Puerto Rico O Todas las demás Antillas Las cuales Pues sabemos Que prácticamente Todas Eran Inglesas En aquella época Algunas obviamente Holandesas Estaban las francesas Pero todas Todas Independientemente Quien dominaba Quien dominaba Eran Esos grupos Que A quienes Pone pirata Pero que podemos Ser que son Corsarios O piratas O Personas Nombradas Por los distintos Reinos Había otro término Doctor Que usaban también Para ese tipo De Volonizadores Esa parte De la isla Les llamaban Los bucaneros Bucaneros Efectivamente Finisteros De hecho El origen de Haití Se debe Principalmente Pues a esa razón Porque primero Se asentaban En la isla De la tortuga Ahí ellos venían Tenían sus campañas Su refugio Y eventualmente Bajaron hacia La isla grande En el libro Hay una parte Que es muy interesante Y es Cuando se habla De Una orden Que Todos ellos Tenían Y era Un código El cual Cada cual Se guía Y aunque En las películas Vemos Un barco Pirata Atacando Otro Barco Pirata En la realidad No se atacaban No se atacaban Obviamente A la armada Española O francesa O inglesa Que fuera Pero ellos Pero ellos Entre sí Tenían su propio Código Y su propio Y vuelvo Y repito La mayor Parte De ellos Pertenecían A dos órdenes Eran órdenes En ese momento Católicas La orden De San Y la orden De Santiago Uno A veces Se pregunta Serían tan religiosas Bueno No lo creemos Pero por lo menos Estaban ahí Me llama la atención De que el autor Aun siendo De un espacio Tan distante Se preocupe Tanto Por temas Más antillanos ¿Verdad? ¿Cuál era El elemento motivador En primer lugar El doctor Marguillones Es el nazi En la Florida En Miami Pero Lleva Más de 30 años Residiendo En el Caribe En la isla De Nevis Sus hijas Naceron allí Sus hijas Estuvieron allí Y él Prácticamente Su primera Clínica Hospital En Nevis Luego de esa Fue que se llama El de Bajor Y otro más La escuela De medicina Que él funda La funda En Nevis Igualmente O sea que Su relación Con el Caribe Pues es una Estación de más De más de 30 años De hecho Él es Ciudadano Americano Que no ha renunciado Pero es Ciudadano También de la Federación Es que 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 Se crearon Algunas Ordenes Especiales Dentro De ese Sistema Económico Que Tendría Que Ser Original También Político Que Trascendiera Después De Un Tiempo Y Se Proyectara Hacia Las Otras Islas Pequeñas Porque No Solamente El Nive Y Sankis No Se proyectaron Hacia todas Las demás Islas Y de hecho En estos momentos La orden de San Juan Yo formo parte De dicha orden La tenemos En todo Prácticamente Todo Todo El Caribe La orden de San Juan Obviamente Se establece Originalmente Y viene De España Pero Luego Continúa Aquí Y si vamos A ver Los herederos Verdaderos Ahora mismo De la orden de San Juan Son las personas Enemes Semúlifóricamente Pero Pertenecemos La orden de Santiago Pues otra historia La orden de Santiago Pues era la orden Más grande Que existía En España Luego Cuando vino Franco Franco Se encargó De Eliminarla Y lo que se hizo Después Se restableció Una vez más La orden de Santiago La cual la tenemos Ahora prácticamente A través De todo el mundo Inclusive La tenemos Aquí en Puerto Rico El santo patrón Nacional De España Es Santiago ¿Concepto? Santiago supone Según dice La tradición Y la leyenda Que fue uno De los apóstoles Que siguió Caminando Y llegó por Italia Y siguió subiendo Por los Pirineos Y llegó hasta España Y fue el que evangelizó A España Curiosamente Curiosamente Se celebra El día de Santiago El 25 de julio El 25 de julio Que se cumple A la semana que viene Que se cumplen 120 años De la invasión De las fuerzas armadas Del gobierno De Estados Unidos A Puerto Rico El 25 de julio Del 1898 El día de Santiago O sea La labor De inteligencia Del imperialismo norteamericano Fue tan efectiva Que invadieron El día Del santo patrón De los españoles Miren Miren Que esposa Más grande Entonces Tienes razón Licenciado Que la orden De Santiago Es la orden De los militares Españoles Composteros De los militares Todavía hoy día Se hace una caminata Inmensa Desde el sur De Francia Hasta La capital De Galicia Santiago Que precisamente Se llama Santiago Y que yo tuve Que me dejó De visitar En una ocasión Se llama El camino De Santiago Pero La historia No termina ahí Señores ¿Cuál es la fecha En que se fundó En Puerto Rico La farsa Que trató De ocultar La situación Colonial De nuestro país? 25 de julio De 1952 ¿Por qué? Trató De opacarse Y darle Importancia Política A la fecha De la invasión Y se celebró El Estado Libre Asociado Se fundó Y supuestamente Se aceptó Una constitución Que no para el papel En que está escrita Pero Muchísima gente Optaron por entender Que esa fue Una comunidad Política Que se organizó Usando El 25 de julio O sea Fíjense Día de Santiago De los españoles Santiago Evangelizó España Los españoles Que no trajeron Aparte Del idioma Y cultura La religión Y el cristianismo Ellos siguieron La labor Evangélica De Santiago De Santiago Ya en España De hecho La reina española Apoyó El viaje de Colón Planteando De que era necesario La evangelización De esos nativos Salvajes Que habían aquí Fíjense Como esto está Todo vinculado ¿Verdad? Viene esa situación Del 25 de julio De 1952 Inauguración De hereda Pero no termina Ahí Señor Esto es increíble Pero no es increíble Nada Simplemente Que hay que ver Las conexiones Que hay En la historia Nuestra Y que se ignoran Por las razones Del colonialismo Que sufrimos aquí La gran mayoría Y aún los que nos visitan Porque no conocen La historia real De lo que ha pasado En nuestra patria Fíjense Lo otro Interesante Que viene Que ocurrió El 25 de julio De 1978 Dos jóvenes Independentistas Fueron Engañados Conducidos Entrampados A un cerro Que se llama Cerro Maravilla Y allí asesinados Por la policía De Puerto Rico Policías Que el entonces Gobernador De la colonia Proclamó como héroes A los policías A los asesinos Este próximo 25 de julio Se cumplen 40 años Del asesinato De esos dos jóvenes Que lo que hicieron Era Proponer Y propagar La lucha Por la libertad Por la libre Determinación Por la independencia De nuestro país Que fueron asesinados Pero viene otra vez ¿Por qué El 25 de julio El asesinato De Cerro Maravilla? Porque los que estaban En el poder Era un partido Anaccionista Y querían Quitarle El lujo El significado El 25 de julio De Lela O sea Los que estaban En el gobierno En ese momento Eran enemigos De los que habían Establecido El Lela Entonces Asesinan A dos independentistas Y creo que Que podemos ver La conexión Que hemos hecho Que trajo El Santiago El apóstol De Jesucristo Que trae la palabra A España Que España Se convierte En un imperio Y se convierte En un imperio El angelizador De estas partes De estas tierras Que colonizaron Y trajeron El cristianismo Usted no nos guste Eso es independiente Porque lo que pasa aquí Es la conexión Donde está Es Que la orden Que están hablando Los compañeros El mencionó Bien claro Las cruzadas Y que fueron las cruzadas Si no fue El movimiento Del Papa Papal Del Estado Pontificio Para llevar Y rescatar Supuestamente Recuperar Supuestamente El Santo Sepúlculo De Jesús Allá en la Palestina O sea Aquí estamos Aquí estamos Vinculados Todos En diferentes formas Ciertamente Yo leí un poco Del libro Sobre la historia De la orden Que Benjamín Me obsesió Y es Interesantísimo Pero Complejo Muy complejo Porque Es como Como una tela De araña Dentro de todo Lo que era El avispero De la Europa Medieval Y luego Como Europa Como Renacimiento Se va moviendo A diferentes etapas Y procesos Y es que Eventualmente Es una Europa Dominada por el Papado Y el Papado Coge y destruye Los Templarios La orden De los Templarios Que era la orden Militar Recuerda que fueron A pelear A vereda palestina Y estuvieron varios No se recuerdo exactamente Pero más cuantas décadas Dominando el sitio Bastante ¿Verdad? Hace 100 años Mi mamá En aquel tiempo Iba quedando La orden Más rica Que existían Los primeros Banqueros Y los que Deprestaron dinero Tanto al Papado Como al Rey De Francia Y cuando llegó Un momento De pagar Los Reyes Franceses Los reyes Franceses Los reyes Los italianos Bueno Los italianos No estábamos Reorganizando El país Todavía no tenían Un estado Organizado Como los franceses Y los ingleses Y los españoles Pero esos Esos Recogían Prestado Para su campaña Y para su actividad Y su gasto Y sus obras A los banqueros Que eran Que guardaban Los tesoros De los Templarios O sea Los Templarios Realmente Fueron banqueros En el sentido De que ellos Tuvían Un banco Si no es Como el que Tiene Unas inversiones Y tienen Lo que ahora De llamar Un broker Una persona Que es el que Te invierte Y te va Pues que yo Tenía su gestión Pero que pasó Cuando le pasó Lo que pasa En Puerto Rico Que los gobernantes Cogieron más Que los prestados Que los que podían parar Que también Aquí pasa igual Miren Es que estas cosas Parecen como si fueran Réplica ¿A quién le cogen El dinero Prestado El gobierno De Puerto Rico A los banqueros De Wall Street Del imperio Allí en Nueva York ¿A quién le deben El dinero? A esa gente ¿Para qué manda El congreso Una junta fiscal? Para cobrar Ese activado Que le prendía Debo el dinero A los banqueros Pues más o menos Pasó algo similar Con los templarios Y como no había Para pagarles Los mandaron a matar Hubo lugares Donde hubo masacres De 400 Porque la mayoría De ellos La mayoría Vivían como monjes Vivían en En monasterios En construcciones Que todavía están Algunas de ellas Especialmente Al sur de Francia Castillos Castillos completos Pues ellos cultivaban Alrededor Tenían su propio sistema Y lavandería Unas pequeñas Comunidades O no tan pequeñas Habían Muchas grandes Los feudos Exactamente Y entonces Producían De hecho Creo que En Francia Hay famosos Vinos Que eran producidos Por algunos De estos Templarios Que tenían Su propio Cultivo Viñedo Bueno La cosa es Que estamos Hablando De un proceso Bien complejo Y lo que No quisiera Seguir Conversando El tema Demasiado Pero si quiero Que es importante Que a mí me interesó Mucho el tema Porque Como bien Apuntó aquí El compañero Yo dije ¿Por qué se interesa De la minudencia? De los Verdad De piratas Y corsarios Y Y Y Y Y Y Y Y Y Bucaneros Del área Del caribe Pues miren Pues miren Que me voy a decir Y yo no he leído Ese libro Yo no he leído Todavía Lo poquito Que sé De historia Sobre ese tema Es que hubo Un momento Alrededor Del siglo XVIII Del XVII Del XVII Del XVII Del XVII Del XVII Del XVII Donde la mayor parte De la economía Que se movía En el Caribe Era base De ese movimiento De piratas Y corsarios Porque los europeos En su gran mayoría Lo que venía Era que tenían Una especie De triángulo Que se iban A buscar Esclavos A África A capturar Africanos Y a traerlos Secuestrados De esta parte Y agarraban Aquí la mercancía Y se la llevaban Por Europa Ese era el negocio O sea Iban y cogían Y secuestraban Africanos En África Los traían Acá al Caribe Se los vendían A los hacendados Oían Con eso Compraban La mercancía Medaza Algodón Este otro tipo De mercancía Y eso se lo llevaban Por Europa En ese Que yo por supuesto Los corsarios Muy bien mencionado Cangueira Eran aparte Porque los corsarios Estaban en la nómina De los gobiernos De los estados ¿Por qué? Porque El corsario español No atacaba A los barcos españoles Atacaba a los ingleses Y los franceses Y los holandeses Pero Los españoles Y el corsario Un es un frances Un famoso Que atacó A San Juan Y hasta hoy Se metió aquí Ese señor Era ingles Pero estaba Con patente De corzo Del gobierno De la reina De la guerra ¿Qué? O sea Ve como entra La política Y la situación Que no es tan sencillo Pensar en En las películas De piratas Con una de Que no se tiró Alco a alco Y que no Eran parte De un fenómeno Político y económico Muy importante En la historia Y la formación De nuestro País Disculpen Un parco Trae Un parco Un parco Profesor De sociología Universidad Graduado De la escuela De derecho De la universidad De Puerto Rico Y por muchos años Hemos sido compañeros Tanto trabajando En la lucha Discutiendo Peleando Y con una cosa Más Muy bien Una cosa Que me ha motivado Siempre Dicen que En el 52 Licenciado Usted Se expresó Se constituyó Por el gobierno Popular Que en ese entonces Era don Luis Muñoz Marín Llegaron a unos acuerdos Con Washington Y se constituyó El Estado Libre Asociado Pero era una especie Siempre yo entendí Que era una especie De una expresión Que no concuerda Porque no puede haber nada Que sea libre Y que sea asociado Eso era una especie De perfume De perfume Barato Bueno porque ni es libre Ni es asociado Por eso Gracias por la observación Ah bueno Fíjense que dice Estado Libre Y asociado Hay que incluir Que tampoco es un Estado Tampoco es un Estado O sea Fíjense Lo que ocurre Y es bueno Ese punto es excelente Porque eso le da a ustedes Le da a ustedes O lo da a nosotros ¿Verdad? Darnos cuenta De cómo se manipuló La conciencia De muchos puertorriqueños Anhelados Hay que hacerse cuenta Que esto de 52 Ocurre Después Del levantamiento Nacionalista De 50 Que hubo una insurrección Cuando se dieron cuenta Los patriotas nacionalistas De que venía Una componenda Entre el imperio Y los colonizados Los colonialistas De aquí del patio Se levantaron en alma Fueron aplastados No tenían suficiente fuerza Como para sostener Pero no fueron aplastados Porque no pelearon Pelearon lo que pudieron Y el Estado El gobierno Tuvo que utilizar aviones Para tirotear Las posiciones Que habían tomado En los pueblos de Hayú Y Ayutuado O sea Que esto no es Tampoco Una cosa Liniana Y cuando se establece O sea Fíjense la lógica Eliminas la oposición Y estableces Una definición Que se acomoda A los intereses De los que querían Perpetuar la colonia Y en vez de Decir Vamos a luchar Por la independencia O por la libertad Nacional Se dice entonces No nos conviene La independencia Porque entonces No tenemos recursos Para sostenerla Tampoco nos quieren En la estabilidad Con allá En Estados Unidos Así que aquí Lo que hay que buscar Es un acomodo Especie de intermedio Especie de injerto Yo no sé cómo Llamarle más Para poder Seguir Conviviendo Con el Estado Pero mientras tanto Hubo muchas muertes Muchos presos O sea Costó sangre Y libertad O sea Que esto no fue impuesto O sea Yo digo esto ¿Sabe por qué? Porque me da la impresión Que los hermanos Que están aquí Me parecen Que son De República Dominicana Y yo he estado Con algunos hermanos Y compañeros allá Y muchas veces El desconocimiento Que existe En nuestro pueblo Sobre la historia Política De nuestro país Se refleja también En el que tienen Nuestros hermanos Latinoamericanos ¿Cuántos no escuché yo Diciendo Pero ustedes aceptaron A los americanos allá? Ustedes son Un estadio de asociador Es más Ustedes son americanos Ustedes no son ciudadanos Americanos O sea Porque no conocen La historia De que esa Supuesta ciudadanía La impone El imperio Como parte De un estratagema Para reclutarnos A los ejércitos De Estados Unidos Nos llevaron A los jóvenes A la fila del ejército Para la primera guerra mundial Porque la ciudadanía Supuestamente La impone En el 1917 Y Estados Unidos Entra a la guerra Ahí mismo Y entonces Nos llevaron Emburujados Por ahí para allá Y Pero es que Es bien difícil A veces De comprender Porque La mayoría De nosotros Tenemos que reconocer La mayoría De nosotros Puerto riqueños Primero Fuimos colonizados Por los españoles Nuestros indígenas Que lucharon también Muchos de ellos Tuvieron que pelear Contra unas fuerzas Muy superiores a ellos Contra una tecnología De guerra Muy superior A la que tenían ellos O sea Los españoles Venían con el cabuzo Perro de guerra Caballo Que los indígenas Nunca habían visto Una cosa como esa Caballo de guerra 18 revoluciones indígenas En Puerto Rico Correcto Hubo 1980 18 revoluciones indígenas Ocuparon un pueblo Lo que hoy es Bayamú Por 72 horas Sacaron a los españoles Fíjense Qué bueno Qué bueno Y los españoles Para no Aceptar ese fracaso Quemaron la historia Qué bueno Que nos ilustras De estos Porque fíjense Quizás para otros No importe mucho Pero nosotros También nos vendieron Siempre la teoría De que los indígenas Eran unos cobardes Añangotados Que no sé Que aceptaron La imposición De los españoles Y que no Y que no lucharon Así me lo vendieron A mí Y a la escuela Muy diferente Entonces cuando empezamos A descubrir Que hubo siempre Sangre rebelde Pues nos da Una motivación Para imitar Claro Vuelvo Perdón Que creían Que los caribes Eran los que comían Ah sí Y no Eran los de aquí Y no era que comían Era que Se distribuían El mejor soldado Para Absorber Era un ritual Era un ritual Más espiritual El valor Y la energía Y la fuerza Que tenía Del espíritu De ese Fíjense Fíjense Que esto tiene Eso tiene que ver También con esta idea Que no había Indicado Que aquí Nosotros En nuestra historia Hay dos personajes Que también Se nos ocultó Aunque uno Es personaje folclórico Que es El pirata Cofresí Pirata Cofresí Se supone Que era el hijo De un comerciante En Calvorrojo Que era de la familia Que eventualmente Se convirtieron En una de las grandes Familias caudaladas De esa región Y uno de los hijos Que cogió un barco Y se fue A atacar Los barcos españoles Entonces Piensen ustedes esto Si él atacaba Perdón Él Sí Era hijo De Ramírez Tarellano Sí Su papá Mueve Y él cuida Con su hermano A su mamá Ajá Y vivían En un sitio Que se llamaba El Cibao En Cabo Rojo Un sitio Muy pobre Ellos fueron A pescar Ellos fueron A pescar Porque se dedicaban A la pesca Y pescando Un barco holandés Se le pegó Para Supuestamente Comprarle la pesca Le robaron Toda la pesca Le miraron El barco Lo agolpearon A todos Y ellos Tuvieron Que en alta mar Enderezara el barco Volver a pescar Y cuando llegaron A la casa La mamá Había muerto De hambre Y él juró Que jamás Un barco Holandés Iba a navegar Al lado de él Sin que él Lo hundiera Y él los hundió A todos Y todo lo que Les robaba A los holandeses Que eran los dueños De todas estas islas Que todavía las tienen Arruba Santoma Santa Cruz Cada vez que Le pasaba Un barco holandés Él lo hundía Y el gobierno Y nunca Hundía Ni a los españoles Ni a los franceses Ni a nadie Y el gobierno De Holanda Le declara La guerra A España Por no haber apresado A Roberto A Mirata Confresil Y ahí es Ahí es Que entonces Los españoles Con la muela Tratan de apresarlo Mentira Y prácticamente Todo esto Que estamos hablando Sobre La raza indígena Y las mentiras Que han dicho A este pueblo Está aquí En este libro El cual está disponible En esta librería Ah, qué bueno Yo llego a participar Especialmente cuando El compañero Se expresó Cuando Nelson Es bien importante Algo que le quiero plantear Casi todo lo que nosotros Leemos En los libros De historia Es mentira Los españoles Cogieron y manipularon La información Como él planteó De los indios caribes Que los indios caribes Comían Que los borispas Los indios De aquí de Puerto Rico Se comían las personas Y un dato El dato que está Hablando usted también Primero que le voy a decir Habíamos un grupo De personas Que llevamos 40 O 50 años Como antropólogos Haciendo estudios Independientes De lo que dicen Las escuelas Las universidades En mi casa Yo tengo un doctorado En mi historia Me votaron de la escuela Porque yo Como profesor Porque yo decía Todo lo contrario De lo que decía De la escuela De que De que ganaron Los indígenas Alguien dijo Que habían ganado Un momento La historia es real Real, real Y eso lo van a encontrar En todos los estudios En la escuela Se habla de que Hubo la guerra Del Kuayuco O sea La guerra del Kuayuco Fue en el área Oeste Y entonces Dicen que ahí Los españoles Acabaron con los indígenas La historia real Real es Que lo que acabaron Con los españoles Fueron los indígenas La historia real Es que Cuando llegaron Los españoles Los españoles Primero que nada Los españoles Llegaron No como invasores Llegaron como Comerciantes Llegaron a comercializar Con la gente de aquí Establecieron relaciones Con el gobierno de aquí Reconocieron El cacique principal De aquí Posteriormente Hacen unas negociaciones Y establecen Un asentamiento Un enclave En San Juan Y un asentamiento En Ponce O en En Ayanco Esa es el mango Ayanco Ayanco fue primer San Germán Ok Los primeros tres Establecen esos de esos Entonces ellos Vienen a violar Acuerdos Acuerdos entre los indígenas Y ellos Y se pone una guerra Sinceramente Se llama la guerra Del Kuayuco 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 es una palabra Indígena Pero significa La guerra por la tierra Universal Kuayuco Co es tierra Y era universal La guerra por la tierra Universal O sea Hubo una guerra Y ganaron los indígenas Y le estamos hablando De estudios De 40 o 50 años Antropológicos Lo único Que lo hemos hecho Independiente De lo que dice el Estado Completamente Y se asombra Por ejemplo Que les voy a decir Dicen que nuestra gente Somos El pueblo norte Está ahí No, ¿verdad? Eso lo aprendo Donde quiera De nene Cuando yo fui A la primera Cuando yo fui a la escuela A los primeros cuartos grados Unidos Es un producto Desde el departamento De educación De Estados Unidos O de Estados Unidos Para crear Una falsa De nosotros Había unos signos Que se llamaban Altarinos Pero los acabaron Todos Lo exterminaron A todos Hemos estado estudiando Hasta la lengua De nosotros Vino una señora Profesora de Harvard Esperta en lengua Que ha estado Revitalizando lengua En diferentes partes De Centroamérica Honduras El Salvador Guatemala Y descubrió Que la lengua Que así Hablamos los boricuas Es león Indígena Indígena De verdad Y la podemos hablar Ya Hablamos escrito Diferentes libros Que hemos publicado O sea La realidad es que Tenemos que tener Un cuidado Porque casi Todo lo que nos dicen No ustedes saben Que no era aceptado Antes Lo que se llama La tradición moral O sea Lo que nos dicen Los abuelos Eso lo establecieron Para que Ellos nos dan Por escrito Lo que debemos decir Y esto es lo que vale Y la tradición moral No vale Pero Como dice Ven Puerto Rico La gran mentira Publicado en el 2008 El primero que lo publicó Fue aquí Norberto Este Siempre lo ha tenido aquí Ha tenido una aceptación Bien grande En todo Puerto Rico En el nivel internacional Si quieren saber De la mente Nuestra realidad Como pueblo indígena Puerto Rico La gran mentira Muchas gracias Por tu día Gracias por ver el video Gracias por ver el video